Yo ahora lo he hecho mucho de menos, porque ahora, por ejemplo, hablo sobre mi país, aquí en Japón, y hablo de sitios en los que en verdad no he estado nunca, y ahora me interesaría ir, o me gustaría ir, pero ahora, claro, ahora no puedo ir. Me arrepiento un poco. Sí. A mí me pasa mucho. Bienvenidos a mi casa. ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. Hoy estamos con... ¡Marta! ¡Yay! Hoy os voy a hablar de hábitos japoneses para mejorar tu vida con Marta, porque somos vuestras senpai, ¿verdad que sí, Marta? De la vida, siempre. Acaba de empezar el año. ¿Qué mejor que cambiar tu vida para mejorar? ¿Sabes que hay 8.500 millones de libros de autoayuda de Japón? El arte japonés para ser mejor. Hay muchos, ¿eh, Marta? No, 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 me lo creo, me lo creo. Pues nosotras hoy vamos a hacer nuestro libro de autoayuda. Vamos a aconsejaros con cosas japonesas para mejorar. Se está riendo ya. Es que dices de verdad y no vas a tener mentira. De verdad. ¿Cuándo os hemos mentido, Marta y yo? Nunca. Fuera bromas, no. O sea, que no os hemos mentido. Así que, si te gustan los vídeos sobre Japón, suscríbete y dale a like que tendremos más vídeos para mejorar tu vida. No todo mejora en tu vida, pero este sí. Pero la verdad es que te ríes un rato, ¿vale? Eso ya es mejorar. A ver, número 1 de esta lista hermosa que hemos escrito Marta y yo mirando un montón de libros de autoayuda y basándonos en nuestra propia experiencia. Número 1 de los japoneses. Ser amable con todo el mundo. Con todo el mundo. Con tu prima la pepa también. ¿Tú qué crees de esto, de la filosofía de ser amable? A ver, yo estoy de acuerdo. Todos son amables. Y hemos, creo que hemos hablado varias veces de esto. En los vídeos sí que hay lo que se llama de cara al público de un honmae y un tatemae. ¿Y un hon... cómo se llama? Hone. Hone y tatemae. ¡Marta, que somos las senpais! Que se me ha olvidado que me había dicho honmae, ¿vale? Hone y tatemae. O sea, sí que es cierto que a veces, ¿no? Pues de cara al público son muy amables y luego a lo mejor están diciéndote cosas muy feas en su cabeza. Claro, que a lo mejor están pensando, no me toques las narices, pero ellos te dicen, sí, claro, te pongo todas las cosas en una bolsa, te lo separo por fechas y te añado los palillos y las cucharas y todo lo que quieras. Que sí, que a lo mejor no es lo que piensan realmente, pero de cara sobre todo a servicios públicos es muy agradable. Yo creo también que cuando tú sonríes a la gente, como que hay algo químico que hace sentirte mejor, ¿no? Tú eres bióloga. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, como bióloga... Solo el hecho de sonreír... Solo el hecho de sonreír no te hace sentirte mejor. No, bueno, eso no tiene nada que ver con la bióloga, pero yo creo que sí que hay estudios de cosas así, en plan de que si tú sonríes hace sentir mejor a la otra persona y esa persona te sonreirá y cosas así. Si tú eres amable, ellos serán propensos a ser amables contigo y si ellos son amables contigo, tú serás feliz porque la gente es amable contigo. Entonces, aunque tengas que ver cosas que no te gustan, intenta sonreír e intenta pasártelo bien y disfrutarlo y a ver qué ocurre. Como en el vídeo de Yunae, yo salgo en el vídeo de Yunae y estoy sonriendo todo el rato. ¡Eh, no quieres estar en el vídeo, Marta! ¡Plot twist! ¡Plot twist! Marta está siendo secuestrada y no quiere estar aquí, pero es amable. Le digo, Marta, ¿quiere estar en el vídeo? Sí, pero no quiere, pero está aquí, ¿no? Sé como Marta. Ay, pues eso que es amable. Obviamente en Japón tengo que decir que también hay gente que no es amable. Me da mucha rabia cuando la gente hace vídeos sobre Japón y se monta una película como si todo fuera perfecto, ¿sabes? Que me molesta mucho. Entonces, que sepáis que Japón no es perfecto, ¿ok? Estamos aquí hablando de cosas buenas, pero hay muchas cosas más. Estamos cogiendo las cosas buenas y decimos cuáles podéis adaptar a vosotros para mejorar. Número 2. Comida. La comida japonesa. Hablemos sobre todo de algo que a mí me interesa mucho, que es la cantidad de comida. Ya, ya, a mí me gusta mucho comer. Se ríe, ya. Como que la comida me interesa. A mí me interesa mucho la comida. La comida. En Japón, una cosa que a mí me gusta es que se come muy ligero. O sea, los platos son más pequeños en general. Y creo que eso hace que tengas como un mejor día, que no te sientas pesado. ¿Tú qué crees? No sé. Además, creo que en general piensa que los japoneses viven durante muchísimos años. No hay tantos problemas de sobrepeso aquí. Entonces, algo estarán haciendo bien, ¿no? Yo creo. Sí. Comen sobre todo muchas verduras, con lo cual es muy sano. Ya sabéis que a mí me gustan las verduras, pero los japoneses comen muchas verduras. Y eso es en verdad más sano, ¿no? Sí. Sí que es cierto que ha habido un incremento de fritangas, ¿no? De cosas fritas y de alimentos que no son buenos para asado en Japón, también lo tengo que decir. Pero estamos hablando de la comida tradicional japonesa, ¿vale? No de las cosas no tradicionales. Oh, qué bien. Parece que somos inteligentes y todo, Marta. También Marta estaba diciendo que algo que le gusta es comer pronto. Lo que pasa es que comer pronto depende también de tu trabajo, ¿no? Pero si puedes. Claro, sí. Eso es algo que nosotros en España, por ejemplo, comemos de dos a tres y luego cenamos de nueve a diez, ¿no? Y hay mucha gente que se va a la cama con el estómago lleno y es muy pesado. Entonces, comer antes también es más sano. Y a mí, por ejemplo, personalmente comer antes, o sea, comer sobre las doce del mediodía me salva la vida porque yo a las doce estoy en plan de tengo hambre, tengo hambre. Yo también, yo también. Y hasta las dos no aguanto. También, también. Lo que pasa es que, claro, aquí ya entendemos que depende del trabajo de cada una de la gente que no lo puede hacer. Claro, claro, eso ya no depende tanto de ti, pero bueno. Si puedes, si no puedes, pues comer ligero y ya está. Número tres. Esta es complicada, ¿vale? Esto tiene muchas signos. Escuchad. Perfeccionismo y fijarse en los detalles. Estaba esperando a ver si Marta decía algo que no ha dicho nada. Yo también digo tirado. La dos ahí como. Bueno, nos hemos quedado blanco. A ver. Si te fijas, la comida japonesa sobre todo se ve. Yuna ha obsesionado con la comida como es costumbre. Cuando tú pides un plato en Japón, te sale igual que en el menú. Cuando tú pides un plato en España, te sale igual que en el menú. Piénsalo. La expectativa de realidad se cumple tanto en España. Piénsalo. Entonces, ¿de ahí qué saco? En Japón la gente se fija mucho más en los detalles. Y se esfuerza más en que todo tenga una calidad un poquito más alta. Entonces, a veces fijarse en los detalles un poquito más puede hacer que lo que tú estás haciendo acabe siendo un poquito mejor. Una calidad un poquito mejor. Sí, sí, sí. Es completamente eso. Es fijarse en cosas que a lo mejor no te fijarías, pero que luego realmente son súper útiles. Por ejemplo, antes que hablábamos del conbini, lo he mencionado por encima, pero tú cuando compras algo de comida, ellos te ofrecen o te dan directamente palillos. O bien a veces un tenedor o una cuchara, pero no solo tienen cuchara, sino que tienen cucharas grandes para sopas o cucharitas pequeñas para yogur. Entonces, dependiendo de lo que tú te compres, ellos te dan una cosa u otra o además también te dan servilletas así mojadas. Y son cosas que dices, pues me das cualquier cosa y ya me lo como, ¿no? O sea, quiero decir, me da igual comérmelo con un tenedor que con palillos o con una cuchara. Pero ellos se fijan qué es lo que te pides, qué es lo que debería darse y te lo dan. Y es más cómodo. Esos detalles que pues hacen la vida un poco más cómoda. Y de esta manera lo puedes aplicar a tus relaciones con tu familia o tus amigos, ¿no? Es muy filosófico. Fijarse en las necesidades de las demás personas e intentar ayudarles incluso antes de que te lo pidan. Intentar pensar en qué están sintiendo. Sí que es cierto que una parte negativa de Japón es que a veces no se habla de los sentimientos o no se explica, ¿no? Cuando tienes un problema. Pero una parte positiva, vamos a pensar en la positiva, es que la gente piensa mucho en cómo tú te sientes. Y a veces estamos muy ocupados y no pensamos en cómo se sienten las otras personas. Y está bien a veces dar un paso atrás, ¿no? Y pensar, ok, yo estoy así, pero ¿cómo está Marta? Marta tal vez tiene cara de necesitar agua, pues le voy a traer agua, ¿no? La típica cosa que hace tu madre de, ¿tienes hambre? Cómete un yogur. Pues igual, traigo un yogur. Te trae un yogur tu madre porque te quiere, pues igual. Trae un yogur a tu madre. Mamá, ¿quieres un yogur? ¿Una magdalena? ¿Tú sabes cuando tú te dices a tu padre, papá, me gusta mucho el flan y tu padre te compra ya 8000 flanes durante toda la eternidad? Que te quiero, papi. Pues igual, intenta hacer un poco más así, ¿no? Un poco más de pensar, fijarse más en los detalles de las personas a tu alrededor. Eso es lo que quería decir. Muy bonito esto, ¿no? Es muy bonita. Lo podéis hacer, es gratis. No suelo comprar cosas, ¿eh? No sé, tu hermano se deja una sudadera sucia en el sofá y está muy cansado, ¿no? Podrías decir, mi hermano le jato por en medio. Bueno, a lo mejor tu hermano está trabajando mucho esta semana, le voy a limpiar la sudadera, se la voy a doblar, se la voy a guardar. Este tipo de cosas. Si lo hace todas las semanas, entonces enfádate con él, ¿eh? Eso también te lo digo. Enfádate. Pero quiero decir, pequeños detalles. Mi madre se duerme en el sofá. Tal vez tiene filo, le pones una mantita, ¿sabes? Pequeños, pequeños detalles. Lo hacéis también en España. Sí, que sí. Pero estamos hablando de las cosas que hacen en Japón, o si no las hacíais. Adaptándolo a vuestra cultura para que podáis sacar algo de beneficio. Esta una que es muy de la Marta. Cuéntate con la naturaleza. O sea, es que la Marta yo me la imagino como una cabra en la montaña, porque siempre tiene un montón de stories en Instagram en la montaña. Tú vives en la montaña, Marta. No sé, es que me gusta mucho y aquí hay muchos sitios muy preparados. O sea, muy preparados. Ya no es solo ir a la montaña, es coger y andar 10 cuadras y plantarte en parques enormes en medio de Tokio, que son súper bonitos y que te olvidas de que estás en una ciudad, ¿no? Entonces, contando con la naturaleza. Y no solo eso, es que yo creo que en Japón el uso que se le da a los parques es algo que me gustaría que se hiciera más en España. En Japón las abuelas por la mañana se llevan la radio y hacen radio taizo, hacen gimnasia en el parque. Marta, esto es verdad. Estoy bailando como las abuelas. Son cosas así, ¿eh? Son muy de Japón, de Asia en general. Yo creo que en China también, ¿no? El radio taizo. Me lo decís en los comentarios. Sí, aprovechan mucho. Yo creo que ese tipo de cosas, sí, aprovechan mucho el parque. Los espacios públicos en Japón se aprovechan muchísimo. Es algo que me encantaría que hicieran en España. Y yo, ¿y eso qué vengo? ¿Cómo lo hago en mi país? Bueno, por ejemplo, mi marido se va a las 5 de la mañana al parque a hacer gimnasia todo el día. A las 5 de la mañana es un poco temprano, también te digo. Pero no hay nadie, no hay nadie. Bueno, en España es un poco temprano, pero sí, 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 sí. Aprovechar los espacios que tenga. Es algo que yo no hacía tanto en España y aquí, pues como hay más, es más propenso a hacerlo, ¿no? Y creo que está bien. No sé, ahora que estamos con lo del corona y todo eso, es un rollazo. Hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero, por ejemplo, irte al parque a leer un libro lo puedes hacer. Te centra un poco del aire libre. Es que yo creo que cuando te da el sol, también como te sientes un poco más alegre, ¿no? Si te da un poco del aire. Ayuda a secretar... ¿La serotonina? Bueno, te... Que ayudas a secretar hormonas que te hacen sentir bien. O sea, literal, está probado. Científicamente, eso sí. O sea, pasear más el perro en el parque. Tienen que hacer cosas en el parque. Con tanto, más contanto con la naturaleza. Sí. No sé. Y ahora hay una que es un poco polémica. Esta es muy japonesa, es un poco polémica. Así que vamos a debatirla, Marta y yo. El punto 5 es apreciar tu propio país. ¡Chan, chan! Es un punto polémico. Una cosa que a mí me gusta mucho de Japón, y a Marta también, es que Japón... En Japón se quiere mucho a sí mismo. Eso puede tener puntos muy negativos. Claro, claro. Pues así decimos, vamos a discutir, ¿no? Pero la parte positiva de que Japón se aprecia a sí mismo... Tú ves cualquier anime de Japón, y está Japón en plan, tenemos katanas, tenemos kimonos. En plan, esta es nuestra cultura, ole yo. Creo que en España no se aprecia tanto la cultura de España. No, quizás también nosotros lo vivimos un poco diferente, porque claro, nosotros somos extranjeras viviendo en Japón. Entonces, cuando a mí, o yo voy a mirar, a ver qué viajes puedo hacer, y me salen un montón de opciones de ir a visitar castillos, o ir a sitios históricos, a mí me llama mucho la atención, quizás más que a un japonés, y un japonés no lo tiene tanto en cuenta, ¿no? Y quizás en España también estaban, y yo simplemente no lo sabía. ¡Claro! Pero aquí hay, no sé, enseguida, eso que la aprecian mucho y lo notas, y se puede disfrutar mucho de lo que es la cultura, o hay muchos festivales, y se siguen manteniendo mucho, como que no están pidiéndose ni nada, ¿no? Y está muy bien, creo que es muy difícil, bueno, al menos yo, aunque ya os digo, yo no soy japonés y estoy en Japón, pero yo los disfruto mucho. Sí, yo también. Y creo que en España tenemos muchísimos festivales culturales, tenemos muchos museos, tenemos muchos castillos, tenemos un país con mucha historia, ¿no? Sí. Todos los pequeños lugares, ¿no? Tienen sus cosas. Claro. Y creo que cuando vives en tu propio país, yo cuando vivía en España también, es que tampoco es que nunca haya podido viajar, por desgracia, pero creo que ahora que somos adultos, ¿no? Estaría guay también hacer turismo por tu propio país. Sí, no lo hubieses, yo ahora lo he hecho mucho de menos, porque ahora, por ejemplo, hablo sobre mi país aquí en Japón, y hablo de sitios en los que en verdad no he estado nunca, y ahora me interesaría ir, o me gustaría ir, pero ahora, claro, ahora no puedo ir. Pero me arrepiento un poco de no haber ido a más sitios, o de no haber visitado más cosas, y hasta que no tuve, yo qué sé, veintipico de años, hasta que no vino un amigo japonés a España, yo no fui a la Sagrada Familia. Y mi casa está a 15 minutos de la Sagrada Familia. O sea, estoy al lado, he vivido toda mi vida pasando por el lado de la Sagrada Familia, y no había entrado nunca hasta los veintipico de años que vino un amigo japonés a visitarla. Y ahora, cada vez que voy, me apetece mucho ir. He ido de viaje a visitar a mis padres, y fuimos a la Sagrada Familia, porque ahora la aprecio mucho, y ahora me gusta mucho. Pero antes, al tenerlo cerca, y no, realmente no le das tanto valor, y luego te arrepientes. Sí, yo siempre tengo, es que a veces soñamos, ¿no?, con ir a Estados Unidos, con ir a, yo qué sé, Japón, y luego te quedas en plan, ¿y las cosas que están al lado de tu casa no más? No más. Claro, es como, es que es verdad, Marta. Es que es eso, no, no, sí, sí. Es que es verdad. Estoy soñando con ir a un montón de sitios, pero no he ido a sitios de mi propio país, ¿sabes? O sea, está bien que te guste el sitio de todo el mundo, pero está también bien apreciar de dónde vienes. ¿Cómo estamos hoy en plan superserias? Somos demasiado profundo, no nos está moriendo. Mare, 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 yo quiero ir a Andalucía, yo quiero Andalucía, vamos a Andalucía. Eso no puede ser. Ah, yo quiero Andalucía. Que me, me adopten, adóptenme en Andalucía. Yo quiero irme de tapeo, porque nunca he ido, o sea, en Cataluña tampoco existe, pero aquello de que te pides una bebida y te dan tapas, esto tiene que ser súper divertido. Qué guay, yo quiero ir a que me den tapas en Andalucía. Con lo que te gusta la comida. Vale, ¿sabes que hay una canción que se llama, en japonesa, que se llama Andalucía ni a kogarete? ¿En serio? ¿En serio? Que es pasión, o sea, es Tengo pasión por Andalucía. Esa canción, no la conozco, es la canción que nos representa hoy. Es la canción de Marta y ella hablando de apreciar tu propio país, eres buena Andalucía, comer tapas. Y eso en Japón lo promueve mucho y es algo que está muy bien. Seguramente en España también lo hacen, pero como somos otakas, no sabemos eso. Somos de allí, pero vosotros que estáis allí, tenéis la idea. Muchas gracias, que tenemos experiencia y que te vayas a Andalucía, ¿vale? Ya está, venga. Todos a Andalucía. Y si eres de México, pues te vas a otra parte de México que seguro que tienen comida muy buena o otro sitio de Latinoamérica con comida muy buena. Ahora me decís vosotros los sitios de vuestros países a los que queréis ir, que no ha venido. Una que a mí me gusta muchísimo es dar las gracias. Yo soy muy agradecida. Mis kanjis favoritos en Japón es Kansha. Yo no sé cómo se escribe, pero seguro que es precioso. Los voy a poner aquí para que la Marta cuando vea el vídeo editado los vea en Francia. La cultura del agradecimiento. Yo siempre, yo soy muy agradecida y creo que es algo que todos podemos hacer, es dar más las gracias. En mi caso tenía yo un problema que es que yo pedía perdón mucho. Y entonces he cambiado de pedir perdón a dar las gracias. En vez de, ay Marta, perdóname que te estoy entreteniendo mucho. Marta, gracias por tu tiempo. Gracias por venir. Gracias por hablar conmigo. Siempre yo, gracias. Es mejor que pedir perdón, porque con el perdón hace sentir a la otra persona incómoda, pero con las gracias, no. Es valorar el esfuerzo del otro. En vez de pedir perdón por tu conducta o por lo que sea, es valorar a la otra persona. Sí, igual que a lo mejor te equivocas en algo del trabajo y alguien te dice, gracias por darte cuenta y gracias por decírmelo, mejor que perdón. Sí, sí, sí. A ver, sí estoy de acuerdo, pero a veces es un poco dual esto también. Porque me da la sensación que a la vez Japón es un país que enseguida también pide perdón. Eso es cierto. Entonces, sobre todo, de cara a nivel de esto, del trabajo, ya no es tan bien perdón, es tan bien como tener tanto respeto por la otra persona que es como, no es el perdón, pero ellos están diciendo todo el rato, sumimasen, sumimasen, sumimasen. Sí, es verdad. Entonces, como si dicen gracias por un lado, pero por otro lado creo que también pide mucho perdón. Entonces, estamos hablando de filosofías de vida japonesa, no lo que hagan tampoco al cien por cien, porque creo que estaba pensando mientras hablabas que tienes toda la razón del mundo, pero a la vez creo que ellos también piden mucho perdón. Sí, tú tienes razón, Marta, ¿eh? Tú tienes toda la razón también, Marta. Es que es muy bueno también hablar las dos juntas, porque justo el error que yo hacía es que lo hacen muchos japoneses y tenemos que aprender de eso. Sí. Es que muchos japoneses nos ven tan bien, no le pueden poner en el vídeo lo que ellos creen, porque esto es un debate. O sea, vosotros también podéis participar. Por favor. Por eso es porque me ha salido por favor. No sé por qué hablas así, tú eres española. O sea, es el meme de tú no te llamas Moon, tú te llamas Luna. Pues igual. Y tú te llamas Luna. Yes. Your name is not Moon. A ver, esta es la de la Marta. Marta, explícalo la cultura de Kanbarimas. Esta es tuya. Es algo que me parece muy interesante porque sí que es verdad que cuando una persona va a hacer una presentación o cuando una persona tiene que hacer algo difícil, en Japón me dicen buena suerte, le dicen gamba te, que gamba te es como esfuérzate. O sea, ganbarimas literalmente significa esforzarse. Entonces, en vez de ellos decirse buena suerte, en plan te lo dejas al aire, siempre dicen ganbarim, gamba te, ganbarimas. Y entonces es como decirte, bueno, si tú te esfuerzas te va a salir bien. Es como que depende de ti. No va como tanto como a la buena suerte, más como el esfuerzo, ¿no? Esfuérzate y a ver qué pasa. Sí, el esfuérzate y pasará. O sea, ya no es a ver qué pases. Tengo que hacer un experimento muy difícil. Ah, gamba te, seguro que sale bien. En plan, esfuérzate y ya está. Y lo vas a hacer. Más que como que no depende de ti, ¿no? Y eso un poco también promueve a la gente a intentar las cosas y a esforzarse, básicamente. Sí, a dar lo mejor de uno mismo. Claro, claro, claro. A ver, yo, mis amigos japoneses, también tengo amigos que odian la cultura del ganbarimás. Sí, un poco de todo, claro. Porque hay gente que odia esto porque cuando te dicen esfuérzate a veces puede ser un poco tóxico, porque a veces ya te estás esforzando. Entonces, por eso lo digo, ¿vale? Que ya sabemos que la Marta y yo nos gusta deciros todo a la verdad, ¿vale? Sí, sí, sí. No, claro. Yo que he dicho que me gusta esto, por otro lado, hay muchas veces que les digo, amigos, les quiero decir ganbarimás, pero no es algo que dependa de ellos, sino les quiero desear, además, yo ya sé que ellos lo van a hacer, pero quiero desearles buena suerte. No desearles que ellos se esfuercen más. Y entonces, se lo digo en inglés porque esa palabra no existe. Y les digo, good luck. Y luego les cuento que ya sé que te vas a esforzar, ya sé que tal, ya sé que se dice en japonés ganbarimás, pero yo encima quiero que sepas que te deseo buena suerte. Sí, ¿no? Aquí damos lo mejor de todos los mundos. Sí, o sea, es todo relativo, ¿vale? Os decimos las cosas, pero es un poco... Hay gente a veces que con la cultura del ganbarimás se quema mucho, yo creo. Sí, también es verdad que tiene una cultura un poco demasiado fuerte del ganbarimás. Te se esfuerzan demasiado a veces. Por eso es como, esfuérzate, pero no hasta llegar a demasiado esfuerzo, ¿vale? O sea, esfuérzate como un español o un latino. Claro, si eres una persona... No como un japonés. Claro, si eres una persona que no te esfuerzas, esfuérzate. Si te estás esforzando, no te esfuerces más. Esfuérzate un poquito menos. Si te esfuerzas mucho, esfuérzate un poquito menos. Todo con cuidado, ¿vale? Con moderación. O sea, yo aquí con moderación, por favor. Y esta es una que ha dicho mi marido. Esta es del marido, ¿vale? Me ha dicho la cultura del ofuro. Pero esta yo, como española, me duele en el corazón. Porque claro, a mi marido le gusta mucho bañarse todos los días. Y en Japón la gente se baña todos los días. Y seguro que es muy bueno para la salud. Yo creo que hay estudios también que dicen que es bueno para ti. Que es bueno para la circulación. Sí, es bueno para ti. Pero claro, yo, yo, yo que soy de Santa Coloma de Gran Manet, me meto en la ducha más de 2-3 minutos. Mi madre me dice, ¿tú no sabes que tú no eres una sirena? Tú no eres una sirena, ¿eh? Tú no eres una sirena. Entonces claro, yo sé, yo he nacido en el tú no eres una sirena. Entonces a mí también me duele lo del ofuro. Piénsalo. Yo siempre he pensado que era una sirena. Las dos españas, las dos españas. Soy la sirena, no eres una sirena. Mi madre también me decía en el plan de ir. Bueno, a mí no me decía 2-3 minutos. A mí me decía, ¿llemas 20 minutos? Oh, Dios mío. No, pero también te voy a decir que yo no soy, en verdad, yo en Japón apenas me baño. Yo siempre me ducho. ¡Otaku! Tenía que hacerlo. Tú sabes que tenía que decírtelo. Sí, me lo merecía. O sea, ha estado bien, ha estado bien. ¿Te la has buscado, Marta? Yo me ducho siempre. Yo me baño, entonces pues... Excepto cuando no te duchas. Excepto cuando no me ducho. Hoy me he duchado, tengo el pelo muy limpio. Mira que limpio. Oh, qué guapa. Hoy me duché ayer por la noche. Ducharé otra vez hoy por la noche. Que es verdad, no te rías, que no es mentira. No, no, si me lo creemos. Somos todos muy limpios. Somos muy limpios, ¿eh? Menos los que no son limpios. Menos los que no son limpios, que entonces no son limpios. Pues eso, si tú te puedes bañar, te lo permite la economía, bañate. Si no, pues dúchate todos los días y ya está. Mientras te bañas, pues ya bien. Pero si tú no te puedes bañar a la bañera, pues te duchas y rapidito y eres feliz. Claro, puede ser de todas maneras. Adapta la cultura de lavarse, porque es bueno lavarse. Ya está. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. La siguiente, la Marta le ha dado el alto red flag. En uno de estos libros de alto ayuda, que he visto, ponía no perder el tiempo. Pues decía, a los japoneses no les gusta perder el tiempo. La Marta se ha reído en mi cara cuando he dicho esto. Cuéntanos, Marta. No, no, o sea, me ha hecho gracia porque, o sea, yo creo que ellos pierden mucho el tiempo en muchas cosas, en muchas tonterías, en mucha burocracia, en muchos puntos, en muchas cosas que a la vez también quizás es porque intentan hacerlo todo muy perfeccionista, como hablábamos antes. Claro. Pero a la vez siento que a veces pierden mucho el tiempo. Yo lo adaptaría a intenta no hacer perder el tiempo a la gente. Lo que quería decir antes de continuar. Sí. O sea, por ejemplo, hay veces que sí que es cierto que pasamos mucho tiempo en el teléfono haciendo nada. O sea, a veces yo me meto en el Twitter, le doy a actualizar y no hago nada. Estoy ahí y lo acabo de actualizar y lo doy otra vez a actualizar y es como, a ver, y una vez, la gente no habla tan rápido, no, no sigues a tanta gente, no tienes tantas cosas en el feed. Que me dice el Twitter, ¿quieres activar las notificaciones? Y yo, ¿me estás insultando, Twitter? No, no quiero activar las notificaciones, quiero mirar el Twitter sin mirar nada realmente. Ese tipo de cosas de perder el tiempo, me refiero. Sí, pero quiero decir, lo que quiero decir es que no creo que los japoneses sean unas personas precisamente que intentan no perder el tiempo. Lo que sí que es, intentan no hacer... Son seres humanos también. Sí, intentan no hacer perder el tiempo. Por ejemplo, casi nunca llegan tarde. Tú tienes una cita y quedas a esa hora y a esa hora estás. O tú vas al médico y te has pedido una cita o lo que sea y por la razón que sea que la persona que estaba antes ha tardado más, siempre se disculpan en plan de, ostras, perdona que te hemos hecho perder el tiempo. Eso es verdad. Eso es verdad. A veces digo que más que perder el tiempo para ellos mismos es para los demás, creo yo. Esto que te dices es verdad, ¿eh? Lo van a hacer que la gente pierda el tiempo tiene mucho más sentido porque es más fácil de hacer. También es cierto que a veces perder el tiempo es importante para relajarte. Sí, claro, relajarte, no hacer nada es quizás perder el tiempo. Pero estás usando el tiempo para relajarte a la vez. Entonces no lo estás perdiendo realmente. Es muy complicado, esto es muy complicado. Claro, es muy complicado. Claro, esto es muy complicado. O sea, gente, los comentarios, por favor, ayuda. O sea, a lo mejor yo pierdo el tiempo en Twitter, sí. Pero también a lo mejor es que esto ha trabajado todo el día, estoy cansada, necesito desconectar y es un rato que estoy en el Twitter. Claro, claro. Déjame vivir, amigo. ¿Sabes? O sea, esto también, ¿no? Es complejo, ¿eh? Déjame en paz, hombre, que estoy en el Twitter y yo todo el día trabajando. A mí me dejé Marta y yo, de verdad. Bueno, pero creo que lo que ha dicho Marta, la adaptación de Marta es mucho superior. Es muy superior, ¿eh? En español lo creando mucho hoy, ¿eh? Ay, gracias. No hacer que la gente pierda el tiempo, por ejemplo, también. Lo de llegar tarde, que es mucho de nosotros. Yo hoy he llegado tarde. Sí, lo he llegado tarde. Habíamos quedado a las 3, yo he llegado a las 3 y 5. Bueno, te he hecho perder 5 minutos, ¿ves? Ya estamos. No, pues, ¿sabes qué? Yo sabía que iba a llegar tarde porque he visto que no me mandaba mensajes y la conozco mucho y me digo, vamos, voy a hacer un té. Entonces, no pasa nada. Estaba todo bajo control. Y me pido y digo, no me ha dicho nada, digo, vale, sigue, sigue, sigue. Entonces le digo, ya me manda mensaje porque se está columpiando ya. Le manda mensaje a las 3 y 2. O sea, tampoco me estaba columpiando tanto. A las 3 y 2 está grabado. Ay, en fin, ¿cómo somos tú y yo, eh? Ah, y la última. Quitarte los zapatos al llegar a casa. Esta es la más fácil que podéis hacer todos. Yo creo que está bien, pero te quitas los zapatos y te pones zapatillas, te relajan, ¿no? También se ensucia menos la casa, también es como un cambio de mentalidad, ¿no? Mentalidad, está bien dicho. O sea, como, bueno, llego a casa. La verdad que si te llegas a casa, te quitas los zapatos y es como, ah, el relax, ¿no? Que eso es, por cierto, algo que tienen todas las casas japonesas. Te llegas a casa, en la entrada hay como un sitio para poner los zapatos y dentro nunca, nunca, nunca llevan zapatos de ir por fuera. De hecho, hasta en los hoteles también está. Y en la escuela, en el pre-escola también. También, en todas, sí. Yo creo que eso es cambiar esos zapatos, está muy bien, ¿eh? Nosotros también lo hacemos en el laboratorio. Yo es que trabajo descalza, porque cuando entro en pre-escolar me quito los zapatos y siempre tengo calcetines kawaii y ya está. Entonces, sí que es cierto que tengo que tener siempre calcetines bonitos. Los niños siempre se ríen, no hay problema. Esto es algo que podéis hacer. También decía Marta que los japoneses se quitan los zapatos al llegar a casa, pero que luego no limpian tanto el suelo. Hice una encuesta. A ver, cuéntanos, cuéntanos, Marta, cuéntanos. Hice una encuesta porque estábamos hablando de que eran más limpios y entrar en casa con zapatos y limpiar, fregar el suelo cada semana. O cambiarte las zapatillas y pues no limpiar tanto. Y les pregunté que cada cuándo limpiaban y me dijeron que una vez al año. O dos veces al año, ese era el máximo. Eso es lo que fregan los japoneses. De su oficina. ¡SALUDO! No, no, no. ¡NOOOO! No, pero pregunté así a Azhar y eran como 10 personas. Y de 10 personas, ese era la media. Porque ellos pasan la aspiradora. Sí, sí, sí. El suelo no está sucio. Pero no está brillante, ¿no? Entonces, si no... Están mirando mi suelo. Suele ser... Mi suelo no brilla, pero creo que no habría nunca. Entonces, es que suele ser también. Es verdad que en Japón el suelo... Y eso en España no suele ser. El Japón suele ser parquet. Parquet o tatami. Con lo cual, el suelo no está frío y por eso puede ser descalzo. Sí, a lo mejor tú vives en una casa que es todo de... ¿Cómo se llama eso? La cerámica. A lo mejor te tienes que poner zapatillos. No vayas descalzo porque se te hielan los pies en invierno. No, pero zapatillas, claro. Yo tengo zapatillas en Japón también, ¿eh? Descalzo me voy a tener muy de frío. No, yo también, también. Tengo mis zapatillas del Genshin. De... Mira. Yo tengo botas. Mira, mira mis botas. Entonces, espero que esos consejos de vida os hayan ayudado y han cambiado vuestra vida. Decidme los que hacéis vosotros o los que vosotros recomendáis de vuestros países. En plan, en México hacemos esta cosa que es muy bueno. O en España hacemos esto que es muy bueno. O opino esto o lo otro. Decidme lo mientras que lo digáis con respeto. Ya sabéis que a mí me gusta leer vuestros comentarios. ¿Verdad que sí? Cuando más leamos, más aprenderemos. ¿Tienes ideas para vídeos con Marta? Ponedmelo en el comentario. ¡Hasta luego! De adiós. ¡Adiós! Perdón, he dicho... ¡Suscríbete! He dicho adiós con la mano. Pero he dicho adiós con la mano mientras decías adiós. Pero no he hablado porque estabas hablando ya. ¡Suscríbete!